En la sala de reuniones del Palacio de la Moneda, la ministra del Interior, Carolina Toá, se paró frente al presidente Gabriel Boric para presentar con determinación el ambicioso programa del control territorial focalizado. A su lado, el general director de Carabineros, Ricardo Cháñez, acompañaba con seriedad la exposición, respaldando la estrategia que busca salvaguardar la seguridad del país. El programa, delineado como parte de la robusta agenda de seguridad impulsada por el gobierno, se centraba en tres pilares fundamentales. Control territorial migratorio y expulsión. La ministra Toá destaca la colaboración estrecha con Carabineros y la Policía de Investigaciones, enfocándose en la implementación de un plan piloto en la región metropolitana. La primera fase, el control territorial tiene como objetivo frenar los delitos violentos y el uso de armas de fuego. Se dirige específicamente a personas con órdenes de detención pendiente, extranjero con orden de expulsión vigente y aquellos en situaciones irregulares no inscritos en el proceso de empadronamiento. Unos 250 carabineros y 54 vehículos y un equipo de prevención y de control de armas serán desplegado para llevar a cabo la fiscalización, el control de detención y retenciones. En caso de no presentar documentos de identidad, los extranjeros serán trasladados a un cuartel de la PDI. La segunda fase, el control migratorio, complementaría las acciones anteriores. Se implementaría medidas para apoyar las acciones de control migratorio y búsqueda de personas con órdenes de detenciones pendientes, extranjero con órdenes de expulsión vigente y aquellos en situaciones irregulares no inscritos en el proceso de empadronamiento. La tercera y última fase se enfoca en la expulsión. Se prometieron medidas administrativas y cambios legales para mejorar la capacidad de hacer efectivo la expulsión migratoria, apuntando a una gestión más eficaz y rápida de este proceso. Durante la presentación, el presidente Boric enfatizó la importancia de la colaboración y la determinación para enfrentar la criminalidad. Estamos trabajando en conjunto, sin pausa, para ganarle la batalla a la criminalidad de nuevo tipo que pretende enseñorearse con nuestras ciudades y no lo van a lograr. Porque los chilenos y chilenas tienen derecho a caminar libremente y con tranquilidad por sus barrios, a ir a sus trabajos, a compartir con sus familias en los espacios públicos sin ningún tipo de temor. Estamos ajustando las medidas de control territorial para no dejar espacio al crimen organizado, al narco, a la violencia. Y hoy, la mañana, a primera hora, revisamos un plan operativo de intervención en zonas urbanas específicas a partir de una presencia policial reforzada cuyo objetivo es justamente frenar los delitos violentos y en particular el uso de armas de fuego. Lo reitero, de seguro de rebote le llegará también a algunos de los criminales. Los vamos a pillar, los vamos a enjuiciar y a quienes estén irregulares en Chile, los vamos a echar. No vamos a permitir que se naturalice el uso de armas de fuego en nuestra sociedad. Quiero decirles en esto que como gobierno, en conjunto con las policías, vamos a ser inflexibles. Quienes tengan orden de detención pendiente quedan detenidos. Del mismo modo, los extranjeros que tengan orden de expulsión serán retenidos y expulsados en los siguientes cinco días. Y respecto a los extranjeros que estén en situación irregular y no hayan concurrido al empadronamiento voluntario, aún cuando no cuenten con una orden de detención en su contra, se les dictará el decreto de expulsión por parte del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Y en el presupuesto del 2024 aprobado ayer de manera definitiva y por lo que agradezco al Congreso y a los parlamentarios, el presupuesto para seguridad pública creció un 5,7%, que es el mayor aumento en los últimos ocho años, lo que va a significar nuevos vehículos, más recursos para el Plan contra el Crimen Organizado y nuevas instalaciones de la Fiscalía en Colchane, en San Pedro de Atracama y en Puerto Williams. Muchísimas gracias.